Música Bueno, estoy yendo al Museo Castanino porque me van a informar la decisión de la Comisión de Monumentos de la Municipalidad General de Porredón. Estamos trabajando para poder instaurar este memorial en memoria de los 44 compañeros y también para que los familiares tengan un lugar más para recordarlos. Vamos a ver qué dicen. Música 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 Música